El ingeniero químico tiene una amplia formación para actuar en todo lo que tiene que ver en los procesos físicos y químicos y fundamentalmente en aquellos en los que hay transformación de la materia prima, lo que se conoce comúnmente como industria de procesos. El campo laboral o campo profesional de un ingeniero químico es también muy amplio como su formación y por un lado está preparado para trabajar en la industria, ya sea en lo que llamamos comúnmente planta, en la parte administrativa, en los laboratorios de control de calidad, pero también puede trabajar de manera autónoma haciendo estudios de inversión, realizando diseños e incluso en la docencia y en la investigación. Algunos ejemplos típicos de campo laboral del ingeniero químico que podemos mencionar son todo lo que tiene que ver con la producción de sustancias químicas como solventes, productos de limpieza, pinturas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la industria petroquímica, gas y los numerosos derivados que se extraen del petróleo, todo lo que tiene que ver con la industria minera, desde el momento de la extracción del mineral hasta su transformación en un metal o en algún producto útil, es todo el campo laboral del ingeniero químico y en muchos otros procesos y en este momento, en la actualidad, con creciente importancia, la biotecnología.